La carrera contra el hambre vuelve con más fuerza que nunca. La situación sanitaria que estamos viviendo ha hecho que cambie su forma, pero no su meta. Ayudar a frenar el hambre en el mundo. Participar en el reto contra el hambre es muy sencillo. Tan sencillo que te lo contamos en solo dos pasos. Primer paso. Sensibiliza a tus estudiantes. Te enviamos El monstruo invisible. La película dirigida por Javier y Guillermo Feser que da voz a una realidad silenciosa que sufren millones de niños y niñas. La desnutrición crónica. Después, elige entre descargar el material didáctico o realizar una charla virtual con el equipo de acción contra el hambre. Segundo y último paso. Márcate un reto solidario a la medida de tu centro. Lo único que se necesita es entrar en www.elretocontralambre.org y fijar un objetivo de ayuda. Para conseguirlo, los alumnos y alumnas compartirán y darán a conocer el reto en su entorno. En el mundo, hay 690 millones de personas que sufren los efectos del hambre. Una cifra que puede multiplicarse por culpa de la COVID-19. Si te sumas al reto, puedes ayudarnos a reducir esta cifra. La carrera contra el hambre empieza en las aulas y termina ayudando a miles de familias. Para más información, escríbenos a carrera arroba accioncontralambre.org o llámanos al 917-711-665. Gracias por tu acción contra el hambre.